Nos piden la velocidad angular. Esto ya es la velocidad angular. Vente para acá que esto es física. Una revolución son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿eso me queda qué es? Si lo hago con la calculadora, la calculadora me lo da. Me dice que es 250 pi partido 3. O radianes por segundo. O, si lo quieres en decimal, 261,8. Más o menos. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Si tú tienes un círculo, esto es una aplicación de que el arco, voy a llamar S, es igual al ángulo por el radio. Lo que mide esto es el ángulo recorrido por el radio de la circunferencia. Entonces, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Si quieres verlo, lo puedes ver así también. Esto sería, la velocidad lineal es el ángulo partido el tiempo por el radio. Esto es la velocidad, esto es la velocidad angular. Y esto es el radio. Entonces, la velocidad lineal de un punto del borde es la velocidad angular. Por el radio, que es 0,06. 5 pi. Metros partido segundo. Si lo quieres en decimal. 15,7 metros por segundo. La velocidad angular también se puede expresar como 2 pi, que es una vuelta, partido el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, de aquí puedo sacar el periodo, como 2 pi, partido la velocidad angular. Que sería 2 pi partido 250 pi partido 3. Esto es. 3 partido 125. El periodo es tiempo, es segundos. 0,024 segundos. Esto es lo que tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Que es el número de vueltas que da en un segundo. Da 125 partido 3. La unidad de la frecuencia es hercios. Que es segundo elevado a menos uno. Y esto es 41,66. Hercios. Hercios. También. En un segundo dará tanta. Te va a dar. 2.500 partido 60. Efectivamente. Da lo mismo. O que pasa con el otro. Eso es yo.